hola hola chicos saluditos como están todos ustedes espero que bien y hoy vamos a hacer este pan con solamente tres huevos grandes o cuatro huevos medianos así es que vamos a comenzar este vídeo se los estoy haciendo casi en tiempo real así es que tiene que ser de volada y rápido vamos a poner en nuestra batidora tres huevos grandes yo como siempre les digo yo compro los huevos más chicos así es que le voy a estar agregando cuatro huevos y también vamos a estar poniendo media taza de azúcar bueno primero conecten su batidora aquí ya vamos a llevar a batir le ponemos su media taza de azúcar si ustedes me preguntan le puedo poner un poquito menos pero por supuesto que sí chicos esta es la receta pero ya ustedes el azúcar se la pueden variar vamos a llevar a batir aproximadamente de seis a ocho minutos o hasta que doble volumen el huevo tiene que quedar como tipo huevito para capear chiles rellenos como pueden ver aquí ya tenemos nuestros moldes que son moldes dos moldes de seis por dos pulgadas de alto cada uno así es que los vamos a engrasar con nuestro desmoldante que viene siendo misma cantidad de harina aceite vegetal y manteca vegetal lo movemos súper bien y lo hacemos un tipo pastita yo lo mantengo en este traste lo pueden tener refrigerado o no refrigerado solamente hagan la cantidad que ustedes necesitan misma cantidad de esos tres ingredientes vamos a embarrar muy bien el molde ya que si no le ponemos en un pedacito ahí se nos pega el pan aquí ya tenemos media taza de harina harina todo uso a la cual le vamos a agregar una cucharadita de polvo para hornear y así es como vamos a hacer este pan de volada y rápido aquí tengo mi polvo para hornear usen sus cucharas medidoras cucharadita quiere decir cucharita cafetera o la de las cucharas medidoras la que dice una cucharadita hay no sé cómo dice en inglés creo que 10 pun algo así igualmente les voy a dejar en la descripción los ingredientes sale porque luego le canté un fleo aquí ya está como tipo huevito para capear chiles le agregamos una cucharadita de aceite vegetal y también le vamos a agregar una cucharadita de vainilla en estos momentos ustedes piensan que hay huele a huevo ya ven que luego son bien chocosas no es cierto le van a agregar una cucharadita de vinagre blanco y con eso tienen chicas vamos a batir aproximadamente medio minuto le bajan a la velocidad número 2 y le van a integrar los ingredientes secos de a poco a poco yo se los voy a ir poniendo de a cucharada por qué razón porque si se lo aventamos todo de un solo golpe se nos puede bajar todo el aire que hemos pues logrado con el batido y una vez que ya echamos de la harina lo vamos a dividir en los dos moldes recuerden son dos moldes de 6 x 2 pulgadas y también el horno lo tiene que tener precalentando desde el momento que ustedes van a comenzar a hacer su receta en este momento miren solamente le acabé de poner los ingredientes secos y listo todavía se ve harina en las paredes pero eso lo voy a hacer con el mismo globo miren solamente meneamos y nos aseguramos que en la parte de abajo no haya harina esta es la consistencia que debe de quedar su mezcla si no le quedó así pues ya valió chicos no les va a quedar su pan bonito de precioso vamos a dividir aquí me voy a asegurar con una miserable siempre tratando nuestra mezcla así suavecito para que no se nos vaya a bajar vamos a dividir aquí tenemos nuestros moldes y el horno ya está precalentado ustedes lo pueden pesar porque ustedes saben que cuando no lo pensamos pues uno a veces sale más grande que el otro pero yo nunca he tenido problema con eso yo lo que hago chicas es de que el más grande siempre lo pongo en la parte de abajo del pastel y el más pequeño arriba pero pues obviamente no me van a salir los dos del mismo tamaño si no peso la cantidad que le estoy poniendo de mezcla bueno vamos a echarle todo no hay que dejar nada en este bol porque pues ustedes saben chicos hay que aprovechar al máximo no desperdiciar ahora sí vamos a llevar al horno ando como las tortugas pero bueno echen el lápiz hagan sus anotaciones chútense el vídeo porque a veces me preguntan cosas que ya les he dicho mil veces y como les digo no no es que sea yo grosera ni nada porque luego la gente es bien sentida pero yo siempre les digo hagan sus anotaciones chicas para que ya no me pregunten a cuántos grados aquí está mi horno 350 grados por 25 minutos fahrenheit no sé cómo se dice iré nomás ya quedó chulada de precioso mi pan hasta yo me emociono miren qué bonito así les debe de quedar nada que se me hundió nada que no me quedó sigan los pasos exactamente como se los estoy diciendo y les va a quedar un pan bien bonito miren nomás que chulo está caliente la otra cosa que les quiero decir que estoy usando harina todo uso para que no digan es que tú la harina es que no sé qué obviamente compro la de walmart la que se llama gold algo un azul porque esta es uso de diferentes harinas pero últimamente he estado usando de la harina todo uso así es que no hay pretexto de que no me queda porque no tengo esa harina si queda porque queda miren nomás qué bonito pan aquí lo que yo hago ustedes ya saben mi procedimiento es acabándolo de hornear voltearlo en una tabla en un plato bueno este porque cabe en un platito pero si es más grande pues ocupo algo más grande así inmediatamente como ustedes ven va saliendo me aseguro de que no esté pegado de las esquinas y lo voy a voltear inmediatamente para que no se me hunda para que no se le vaya a hacer nada de nada miren así es como se ve chulada de maíz prieto y una vez que ya lo volteamos le voy a poner una bolsa plástico lo que sea y listo vamos a enlecharlos aquí en las tres leches yo siempre les digo que para esta medida de moldes que vienen siendo seis por dos pulgadas cada molde es para diez o doce personas solamente utilizo una taza de tres leches para cada molde así es que yo le calculo aquí le pongo evaporada le pongo crema para batir y leche lechera pues le calculo que sean dos tazas aproximadamente para ponerle una taza en cada molde ya que si le ponemos más de esta leche lo más seguro es que se nos va a hacer un desastre chicas así es que ojo mucho ojo hagan sus anotaciones cuántas leches porque en cada vídeo que hago en cada esponja que hago yo les digo qué cantidad de leche ponerles y aún me siguen preguntando porque yo sé que ustedes no hacen anotaciones chicas perdón el escándalo acá atrás porque los chiquillos no paran estaban en silencio y una vez que me puse a editar este vídeo se decidieron salir a arruinarlo con su escándalo pero bueno prefiero ver así a mi niño que enfermo porque ya ven que estaba bien malito mi muchachito bueno una vez que ya le puse todas las tres leches o sea una taza cada uno vamos a envolver súper bien y vamos a refrigerar toda la noche para que estas compactas vamos a llevar a refrigeración como les digo toda la noche pero yo sí le pongo plástico para que no se me apeste mi pan obviamente yo siempre les digo mi refrigerador es solamente para lo de repostería pero pues siempre como que el refrigerador suelta un olorcito que no sé no sé no sé bebé así es que vámonos y mañana primeramente dios tuvimos la decoración espero que les haya gustado gracias por estar aquí pues nos vemos en otro vídeo bye